¡Ay! Por fin llegamos. Hasta mañana. Ya me voy a dormir. No, nada de dormir. Tendrá que echar mecánica y poner lavanda y las refacciones del auto que se descompusieron por el sobrecalentamiento en el tráfico. ¿Qué le parece si lo dejamos para la semana que viene? ¡Imposible! Necesitamos cuanto antes el auto para salir de vacaciones a Tamborache. ¡Alúmbrame bien, chavo! ¡No seas así! ¿No te das cuenta de que me estoy quedando dormido? ¡Ahí voy! Es que me acabo de dar cuenta que a esta cosa, si la hace así, echa como chispitas. ¿Cómo chispitas? Sí, Rondamón. ¡Mire! ¡No seas así, chavo! ¡Párale! ¡Hasta me vas a espantar el sueño! Pues mejor. Así de deberita se apura. Porque el coche tiene que estar listo mañana temprano porque vamos a salir a las vacaciones más padrisisísísimas. ¡No seas así! 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 en equipo. Todo eso es solo parte del trabajo de un superagente secreto. Hola agente Pestronauta. Pestronauta, aquí en Discovery Kids.